Fue, bueno, anoche la policía me avisó más o menos a las 2 de la mañana, fueron a mi casa y me dijeron que por un llamado anónimo habían entrado en el negocio de mis señoras. Así que, bueno, vinimos enseguida y bueno, nos fijamos lo que nos faltaba y son varias cosas importantes. ¿Ingresan rompiendo literalmente la puerta del frente? Sí, rompieron el vidrio, sacaron un barrote y entraron. Y bueno, se le ingeniaron para prender la llave de las luces porque cuando vinimos estaba una luz prendida, así que trabajaron con, pienso que con total tranquilidad. ¿Se llevaron plata? Plata, sí, más o menos 2.500 pesos según el recuento que habíamos hecho el viernes. Fue, también fue un descuido de no haberla llevado, pero bueno, por ahí uno se confía o se olvida y quedó ese dinero. Y aparte, bolsos, tenemos que verlo bien porque no hicimos bien el recuento, pero tres o cuatro bolsos, seguro, o más. Termos, termo importante, forrado con cuero, porta termos. Me dijiste que hay una estantería que la vaciaron. Una estantería la vaciaron, sí, con todo lo que sea billutería y billeteras, porta cosméticos, varias cosas, pasminas, collares, un montón de cosas que había en una vitrina, bueno, ahí se la vaciaron, sí. Y otra cosa ahora, algunos adornos, no sé por aquí, no es cierto, pero cosas así que... El reporte policial habla de que algunos elementos habrían sido abandonados en algún terreno cercano. Sí, eso es lo que me han dicho anoche, que el señor comisario me dijo que habían encontrado algo, así que ahora justamente está mi señor haciendo la denuncia y vemos que los que se encontró, porque se encontró tirado, y estaban en eso buscando a ver que podían, si encontraban algo más. Cuánta impotencia, Juan José, porque el hecho de la bronca, del robo, además los daños, yo vi que ya tuviste que mandar a hacer la abertura, la puerta nueva. Sí, sí, ya me pasó una vez que tuve que cambiar el vidrio porque me golpearon la... O sea, tenía el vidrio reforzado, no pudieron entrar, pero lo rompieron. Bueno, tuve que cambiarlo y hacer una reforma en la puerta. Ahora esa reforma también la rompieron, así que bueno, no sé qué... Yo no sé qué pensar, porque es una cosa que está pasando en todos lados y bueno, es una impotencia, no sabes cómo cuidarte, cómo hacer. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué medida de seguridad poner en el negocio? Y más que rejas, es otra cosa, pero yo creo que se le ingenian para entrar donde quieran. O sea que, no sé, estamos en eso viendo qué se va a hacer ahora cuando me traigan la puerta, qué seguridad ponerle. Mucha... ¿Qué sensación? Ni una impotencia, qué sé yo, porque uno ve que la policía hace lo que puede, pero yo veo que no hay justicia de que esa gente se la pueda contener, porque ellos hacen lo que pueden, eso es lo que también me dijeron. Me da la sensación de que si no cambia un poco la justicia de alguna condena más firme, esto va a seguir así. Estuvieron haciendo el trabajo, tomaron los rastros y demás, estuvo la gente de huellas. Vino policía científica, tomó las huellas, hicieron, tomaron todos los datos de lo que faltaba, y bueno, y ahora esta mañana, recién ahora, porque anoche era, dijo, que la denuncia la hicieron hoy, así que está mi señora haciendo la denuncia. ¿Y en el barrio cómo está? ¿Qué saben ustedes? Acá a la redonda, digamos. Sí, se sabe que de algunas casas cerca le ha pasado, pero no tanto, pero bueno, es lo que hay. Entra la resignación, lamentablemente. Sí, 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 porque uno no sabe... Porque en mercadería perdiste, a ver, el robo también es un número, digamos, de dinero que perdieron. Sí, porque los bolsos tienen un valor importante, y bueno, el dinero, bueno, eso se sabe que es irrecuperable, y lo demás sí, tiene todo, tiene su valor, y bueno, no es un negocio tan grande, pero mi señora está con esto, y bueno... Son laburantes, es un golpe a la economía de la familia. Seguro, 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 seguro. Es más la impotencia de que no sabés qué hacer, viste. Y también el costo de arreglar la puerta, que la encontraron destrozada, la puerta. Por supuesto, la puerta es destrozada. Y ahora está en arreglo, y me tengo que quedar hasta que le traigan la puerta, porque no tengo otra forma de cerrar. Lo lamentamos, Juan José, gracias. Gracias, Cristian, y bueno, esperemos que esto se resuelva, pero bien, bien, bien de arriba, que haya alguna medida que se pueda tomar para que esto no siga sucediendo. Gracias, Cristian. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.